7, 7, 3, 8, 4, 7, 9, 10 Sin censura, con Vicente Serrano Fíjese cómo están las cosas en la Casa Blanca con las filtraciones Personas que seguramente en la Casa Blanca no están de acuerdo con Donald Trump y cómo está haciendo las cosas El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, comprobó recientemente y revisó los teléfonos celulares de sus ayudantes como parte de un agresivo esfuerzo para frenar la reciente ola de filtraciones Spicer llamó al personal a su cargo la semana pasada para reiterar su frustración por las filtraciones Así lo señalaron fuentes con conocimiento del tema Se les informó de que el uso de aplicaciones de encriptación de mensajes como Signal y Confide violaba las normas Luego, con el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn Spicer le pidió a su personal que le proporcionaran sus teléfonos celulares para que pudiera asegurarse de que no estaban usando esas aplicaciones para comunicarse con la prensa Sean Spicer pidió revisar los teléfonos celulares tanto personales como de trabajo según las mismas fuentes Pidió específicamente a su personal no filtrar información sobre la reunión y sus esfuerzos para acabar con las filtraciones a los medios de comunicación, señalaron las fuentes El secretario de prensa de la Casa Blanca, quien se negó a hacer comentarios sobre la reunión estaba particularmente frustrado por el hecho de que la decisión de nombrar a Mike Dubke como director de comunicación de la Casa Blanca de la que CNN informó primero se filtrara la prensa la semana anterior según esas mismas fuentes Así las cosas Y en esa Casa Blanca no podemos permitir que Donald Trump actúe como dictadorcillo Es tan importante tener medios críticos pequeños o grandes nosotros que somos un alfilercito en el pajar creo que tenemos una labor que hacer para ser críticos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que sirva de ejemplo lo que está ocurriendo estos vetos a los medios de comunicación para que no ocurra en nuestros países ¡Suscríbete al canal!